Ahora lo voy a mostrar a cámara, pero les leo el título, dice Contengo multitudes, confesiones de un hombre bueno, Alberto Fernández. ¡Al diablo! Sí, 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 yo la voy a mostrar ahí, a ver si... Ahora en medio de la cuarentena y todo el tipo te larga un libro también. ¿Viste? Es impresionante. Alberto Fernández confiesa en este emotivo libro las cargas que le impone la presidencia. La crianza de Dylan, sus intercambios con el Papa Francisco sobre la necesidad de una sociedad más pobre y más primitiva, pero más igualitaria. ¿Cómo es eso? ¿En qué coincide con el Papa Francisco? Sobre la necesidad... Repetilo, por favor. Sí, pero concéntrate. Sí, sí, justamente me río porque estoy concentrado. Sobre la necesidad de una sociedad más pobre y más primitiva, pero más igualitaria. Eso es importante. Sí, sí, la necesidad de una sociedad más pobre.